El día de hoy hablaremos de las estrellas de mar. Existen más de 2.000 especies de las cuales pueden tener más de 40 brazos y son pertenecientes a la familia de los equinodermos junto con los erizos y pepinos de mar. Estas comen lo que sea, desde plantas, peces, almejas, alga y no es de una manera muy linda. Estas se van a desplazar y van a atrapar succionando a sus víctimas con sus miles de brazos denominados como podios, los cuales mandan al alimento al centro en donde la estrella de mar saca su estómago y digiere a su persa viva. Estas se reproducen asexual y sexualmente. Asexualmente cuando les cortas un brazo se regeneran y sexualmente, pues ya sabes, cuando un papá se encuentra con la mamá y se gustan y pues tienen hijos y sacan huevos. Por último, recuerda no agarrarlas cuando estés en la playa ya que nomás vas a estar haciendo que no respiren apropiadamente. En vez de llevarte las estrellas de mar o los caracoles, por favor, llévate tu basura, cochino de mierda.